Continuando con la explicación del chico desmate de séptimo grado, por mi asistente, vamos a explicar el siguiente, recuerda que tiene que ver con el 2.2 y antes de explicar la temática, pues chicos y chicas queremos decirle que en este video solamente vamos a explicar el literal A, B y C que tiene que ver con el numeral 1 y en otro video vamos a explicar los otros literales el literal D, E y F que tiene que ver con el numeral 1 así como también en otro video vamos a explicar solamente el numeral 2 así que pedimos que nos entiendan chicos y chicas y si no me equivoco, pues yo creo que cuando se termina de ver un video como tiene relación el otro, incluso YouTube siempre le va a tener listo la siguiente parte si no me equivoco, verdad mi asistente así que ahí van a disculpar que nosotros hacemos los videos así pero en un directo vamos a explicarle la razón por qué no lo hacemos todo en un solo video, verdad pero sabemos que cuando ustedes lo sepan pues van a decir que tenemos razón nosotros por qué lo hacemos así, verdad ahora, pero antes de continuar hay que tener presente de que si los idiotas alumbraran bueno, mi ciudad sería Las Vegas oh my god, very good, como decía mi abuelito y con esa frase pues chicos vamos a explicar lo que es esta temática y lo vamos a hacer de la siguiente manera para las siguientes sumas cambia el orden de los sumando aplicando la propiedad conmutativa y asociativa y luego realiza el cálculo como por ejemplo nos vamos a dar cuenta de que tenemos dos positivos y dos negativos ¿qué te parece mi asistente si lo ordenamos como? bueno, primero vamos con lo positivo vamos con este ahí lo tenemos luego vamos con lo negativo ahora luego lo vamos a agrupar en corchete después de haberlo ordenado ahora vamos con los negativos ahora luego podemos decir nosotros aquí lo siguiente nosotros aprendimos que para sumar dos números que tienen igual signo se escribe el signo y se suman los valores absolutos o sea, el valor absoluto de más uno es uno y el de más siete es siete lo mismo hacemos acá para sumar dos números que tienen igual signo se escribe el signo y se suma su valor absoluto el valor absoluto de menos tres es tres y el de menos cuatro es cuatro luego decimos lo siguiente uno más siete es ocho y tres más cuatro es siete luego para sumar dos números que tienen diferentes signos se escribe el signo del mayor valor absoluto que en este caso sería el de más ocho que vamos a escribir el signo más y se restan los valores absolutos del mayor con el menor o sea, el valor absoluto de más ocho es ocho y el valor absoluto de menos siete es siete y luego decimos acá ocho menos siete ese va a ser igual a uno esta sería la respuesta del literal A nos vamos a echar el mismo piquete con el literal ven mi asistente que te parece ahora hacemos lo mismo vamos a ordenar primeramente los positivos y luego vamos con los negativos y agrupamos en corchete separándolo los positivos con los negativos que te parece mi asistente no hombre si esto está como quitarle un dulce a un recién nacido como decía mi abuelito por ahí verdad está chiche dicho de otra forma al buen salvadoreño ahora luego decimos acá lo siguiente para sumar dos números que tienen igual signo se escribe el signo y se suman sus valores absolutos el valor absoluto de más tres es tres y el de más cuatro es cuatro luego para sumar dos números de igual signo se escribe el signo y se suman sus valores absolutos el valor absoluto de menos cinco es cinco y el de menos dos es dos luego decimos acá lo siguiente más tres más cuatro es siete menos y cinco más dos es que siete ahora y cuando nos da así chicos y chicas hay que tener presente de que la respuesta nos va a dar que como son iguales y signos opuestos entonces la respuesta nos va a dar siempre cero hay que tener presente eso ahora en el caso de literal C hagámoslo por aquí pues mi asistente siempre empezamos con lo positivo luego vamos con lo negativo los agrupamos en corchete separándolo de esa forma y luego decimos acá para sumar dos números que tienen igual signo se escribe el signo y se suman sus valores absolutos el valor absoluto de más siete es siete y el de más dos es dos hacemos lo mismo aquí para sumar dos números de igual signo se escribe el signo y se suman sus valores absolutos el valor absoluto de menos cuatro es cuatro y el de menos tres es tres luego decimos acá siete más dos es nueve y cuatro más tres es siete ahora para sumar dos números de diferentes signos se escribe el signo del mayor valor absoluto que en este caso sería el de más nueve vamos a escribir el signo más y se restan los valores absolutos del mayor con el menor o sea el valor absoluto de más nueve es nueve y el de menos siete es siete luego decimos acá nueve menos siete ese va a ser igual a dos y esa sería la respuesta del literal c bueno pues si te gustó el video dale like y compártelo si todavía no estás suscrito a mi canal de youtube te invito a que te suscribas Dios te bendiga y buena suerte con tus ejercicios chao